Hola, buen día. Sesión EFT para dejar de engañar y hacer trampa. Acepto total responsabilidad por mi bienestar. Engañar me hace sentir superior. Si hago trampa tendré mejores resultados. Si miento en algunas cosas obtendré más dinero. Y aunque pienso esto aún así elijo amarme, aceptarme y perdonarme. Pareceré más fuerte y hábil si engaño y hago trampa. Aunque engañar y hacer trampa es un hábito. Elijo mejorar eso. Porque me amo, me acepto y me perdono completamente. Elijo la honestidad. La verdad nunca cambia. La verdad me da paz y tranquilidad. Sea lo que sea o haya hecho. La verdad me liberará. Si me atrapan engañando o haciendo trampa, arruinará la confianza. Y también mi credibilidad. Y mi reputación. Elijo mejor ser honesto. Aunque a veces engañar o hacer trampa me puede salvar de algo. Creo que me causará estrés y culpa y malos sentimientos. Y tarde o temprano saldrá la verdad. Elijo la verdad y ser honesto desde la primera vez. En vez de dar excusas, elijo decir la verdad. Aunque la verdad duela, si es necesario, elijo decir la verdad. Honestidad. Integridad. Elijo decir la verdad. Honestidad. Integridad. Confío en mí. La verdad me hará libre. La verdad me liberará. La verdad me da paz y tranquilidad. Elijo dejar de engañar y hacer trampa. Y elijo mejor decir la verdad. La honestidad. Y integridad. En mente, cuerpo y alma. Gracias por hacer la sesión. Que pasen excelente día. Bye.